¡Recibamos con un fuerte aplauso al ballet folclórico! ¡Para Gallo! ¡Para Gallo! ¡Hola! Un poquito de espacio, vamos a ver cómo lo hacemos ¡Y fuera! ¡Yo tengo una mano en la mañana! ¡Ya vivimos en la pena! ¡Yo tengo una mano en la mañana! ¡Ya vivimos en la pena! ¡Y lo que terminaba! ¡Apanejo con la arena! ¡Ay, yo nada! ¡Ya panejo con la arena! ¡Vamos a liar con otro nuevo! ¡Vamos a liar pan de maíz! ¡Vamos a liar con otro nuevo! ¡Vamos a liar pan de maíz! ¡Vamos a ir la muchacha linda! ¡Acaba de subir! ¡Ay, yo nada! ¡Acaba de subir! ¡Vamos a liar! ¡Pa diga! ¡La gente vem a matar! ¡Vamos a liar pan de maíz! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a liar pan de maíz! ¡Vamos a liar pan de maíz! Esta buena maña mía, si me tienes tu llamado Esta buena maña mía, si me tienes tu llamado Pero me hago esto solito, la manejo acompañado Ay, hola, la manejo acompañado La gente de Chabazán ¡Eso! ¡El aplauso! Seguimos pisados Gracias a Fodearte, al Ministerio de Turismo, Bailé Folclórico A continuación, damas y caballeros El Pri Pri Opalio Ochao Oriundo del poblado de Villamella y San Lorenzo de los Minas Con ustedes, el Pri Pri Opalio Ochao ¡Eso! ¡Toma! Tomaje su manzuela Vamos a la iguena pa' beber Anda pronto, Marola Esta iguena pa' beber Que me muera de la sed Anda pronto, Marola Que me muera de la sed Parola, la bella, parola, la bella, parola, vamos a gozar, parola, ven a briflir, parola, para bailar, parola, a Villa Melia, para Alombina, parola, a la victoria, parola, a Villa Melia, parola. ¡Vamos a bailar! 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 Música en vivo, profesionales en las tablas Desde el Ministerio de Turismo, gracias Continuamos en este carnaval cultural Para el pueblo de Llamasá que se lo pueda disfrutar Gracias a Ramón Guillén ¡Esto! ¡Ya pasa este carnaval! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Ve un parolito! ¡Ve un parolito! De un parolito, de un parolito, de un parolito, trampa en tierra Yo lo lo le, yo lo lo le, yo lo lo le, yo lo lo le Yo nada más quisiera, es contar contigo, yo nada más quisiera, es contar contigo Ya con ti hasta vende, no está conmigo, ya con ti hasta vende, no está conmigo Que este parolito, que te va perdido, que este parolito, tordido Anda pronto negra, que no tengo abrigo, anda pronto mami, que no te va abrigo De un parolito, tu cintura, de un parolito, amigo el uno De un parolito, que la hace tres, de un parolito ¡Venga para tierra! Fuera, fuera Llamas a este carnaval, ¿y tú? Llamas a este carnaval, ¿y tú? ¡Qué más?! ¡Vadámonos! ¡Arané! Es el barolito Llamas a este carnaval ¿Y tú? Atención los hijos de Ana Adón Los hijos de Ana Adón Esperan en la carpa Atención Andrés Los hijos de Ana Adón A la carpa ¡Al suelo! ¡Fuerte el aplauso! Llamas a este carnaval ¡Aplausos, aplausos! Llamas a este carnaval ¡Bienvenida!